Bioshock, un juego que ya tiene sus años y que posiblemente muchos lo recuerden como un excelente juego. Obviamente, esto trajo que existieran juegos que intentaran ser similares o copias casi exactas y calcadas de este mismo. Claro, claro, hubo los malos juegos, pero también de ahí salieron unos cuantos, muy buenos de hecho algunos. Pero claro, yo sé que esto es, como siempre, la discusión de la fina línea entre el plagio y la copia. Es inevitable que casi siempre lleguemos a ese punto, pero no me van a negar que cuando sale bien, sale bien. Con esto quiero traerles hoy este juego que es uno de mis favoritos, que lamentablemente quedó casi totalmente olvidado. E incluso se podría decir que es un Lost Media lo que voy a presentarles, porque casi no hay información, muy poca. Dudo que muchos lo recuerden o siquiera hayan escuchado alguna vez de él. Y al juego que me refiero, Cryostasis. Un videojuego de terror, del género terror psicológico para ser más exacto. Pero a ver, tú dirás, ¿qué es este juego? Pues en palabras simples, podríamos decir que es el Bioshock en el hielo, pero sería hacerlo sencillo y burdo. Pero no, 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 es un poquito más. A ver, técnicamente, este juego originalmente salió para la PC, por ahí del 2009. Y nos cuenta la historia de un barco de propulsión nuclear llamado Viento del Norte, cerca del Polo Norte. Donde con nuestro personaje principal llamado Alexander, terminaremos en ese buque. Pero nada será normal, ya que se empezará a dar cuenta de lo que pasó realmente en ese lugar. Y cosas muy extrañas que están sucediendo, principalmente por las anomalías que se encuentran en ese mismo buque. Pero bueno, a ver, yo sé que al ver este juego, pues sí, es un shooter en primera persona. Y lo puedes confundir rápidamente con Bioshock. Pero calmado, calmado, que tiene sus cosas. Y vamos a verlas poco a poco. Primero empecemos con la jugabilidad. Vuelvo y repito, es un shooter en primera persona. De eso no hay duda. Eso sí, este juego no vamos a tener un ataque especial. Como los rayitos y todo el resto de repertorio que teníamos en Bioshock. No, 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 no. Aquí un poquito más normal. Tenemos diferentes armas, eso sí. Tampoco tan exageradas. Pero ahorita hablo de eso. A ver, aquí hay algo curioso. Pero que creo que es el principal motor de este juego. Que es algo que se llama eco-mental. Y dirás, ¿qué es eso? Pues es algo que te ayuda a entrar como en flashbacks o recuerdos de cadáveres. Y sí, cadáveres. Porque conforme nos vayamos adentrando más en el barco, vamos a ir viendo todas las tragedias que fueron sucediendo. Algunas poco a poco revelándose en flashbacks del personaje propio, pero otras viviéndolas en carne propia. Y aquí es donde entra eso del eco-mental. Porque no solo las vamos a revivir, claro, son secciones cortas. Sino que también tenemos que interactuar. Ya que tenemos que lograr cambiar esa muerte. Claro, dije cambiar. Va a morir, sí. Pero no de la misma manera. Y dirás, entonces, ¿para qué sirve? Al hacer esa acción, esos pequeños cambios en el pasado, en nuestro presente, afectaremos de tal punto que ciertos puzles se van a resolver. Podremos llegar a un cierto lugar y encontrar ciertos objetos que antes no estaban. Esto del eco-mental, como lo repito, solo funciona en cadáveres. Los cuales están repartidos en lugares específicos. No es una habilidad que puedas usar con cualquier enemigo ni nada del otro mundo. Pero es un añadido algo curioso y muy interesante, la verdad. Ya que, a pesar de ser muy cortos, es algo que no ves en muchos juegos. De hecho, creo que me trajo un recuerdo a Remember Me. Sí, pero un poquito más básico. Ahora, pasemos a lo siguiente. Los tiroteos, los shooter, como lo quieras llamar. A ver, vuelvo y repito, no tenemos plásmidos, nada de eso. No, 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 no. Aquí solo somos una persona normal, con armas normales. Para empezar, vamos a obtener una especie de madera con la que podemos golpear. Sí, madera. Suena extraño, pero tiene una cadenita amarrada en el puño y ayuda un poco. Luego, por suerte, nos darán un hacha. Una, muy útil, la verdad. También tendremos una especie de llave de tubería. Y no me refiero a la tubería, no. A la llave, a la pura llave. Para abrir, con la que se abre y se cierra. Es extraño, pero bueno, funciona. Y esas serían las armas cuerpo a cuerpo. Ahora, pasando a lo más interesante, que son las armas de fuego convencionales. También tenemos una Mosin Nagan M38. Un fusil que, aunque lento, es un poco potente. Claro, es semiautomático y de cerrojo. Poco a poco le vas agarrando el control. Un poco difícil de manejar, pero no tanto. También luego nos encontraremos una versión con mira telescópica. Que obviamente, pues, es para apuntar un poco más lejos y con mejor precisión. Luego, conforme vayamos avanzando, nos encontraremos una Tokarev SVT-40. Es igual semiautomática, pero su cargador es más amplio. Y sus disparos son un poco más rápidos. Es muy, pero muy útil, la verdad. Y ya casi un poco más avanzado en el juego, nos encontraremos con la clásica PPSH-41. La única ametralladora del juego totalmente automática. Que viene con un cargador de tambor de 71 balas. Es muy veloz y un daño totalmente fuerte. Claro, hay otras armas, un poco raras, pero parte del juego. También tendremos un disparador de bengalas de dos cañones. Un arma curiosa, pero muy útil, créeme. Créeme que es demasiado útil. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño énfasis. En el combate específicamente. Ya que sí se siente un poco tosco. Sobre todo si lo comparas con shooters más modernos. Y a ver, te explico. Digamos que al golpear, el juego te dice que puedes moverte a los lados para que los golpes sean diferentes. Pero, tenemos también una barrita en el indicador izquierdo, que es de color amarillo. Entre más golpes, más se gasta. Así que no puedes estar todo el tiempo golpeando. Te puedes defender. Eso no hay problema. Pero obviamente no vas a reducir de todo el golpe. Solo una fracción. Al atacar, obviamente, tú tampoco vas a ser tan fulminante. Pero sí lo suficiente. Es cuando, por ejemplo, usas el hacha. O sea, te das cuenta que el personaje se arroja completamente. O sea, no como en otros juegos donde tú ves la animación del hacha cayendo. No, tú te vas con ella. Es algo curioso, la verdad. Pero que conforme vas avanzando, te vas acostumbrando a ello. Ahora, el tiroteo, quiero destacar que, aunque se siente un poco tosco, no en un mal sentido. Porque no controlamos exactamente a un soldado, de una vez les digo. Así que, para mí, sí tiene sentido que no sea tan hábil. No apunte tan rápido. No recargue tan veloz. Pero bueno, no es que la mira se vaya a tantos lados. No, no, no. Es que al disparar, vas a sentir un poco de lentitud. Claro, claro. Vas a ir mejorando conforme avanza en el juego. Ya que la agarra es práctica y todo eso. Pero ahora, hablando de estos combates. Desde el principio del juego, lo vas a sentir algo lento. Pero no se siente mal, la verdad. Al contrario. Con lo que te está contando de la historia y cómo vamos moviéndonos, se siente bien el combate. No esperes 20 enemigos en pantalla. Si acaso, 2 o máximo 3. Pero casi siempre, a pesar de todo. Tienes que tener cuidado porque te pueden acabar rápidamente. Planea bien cómo vas a atacar y cómo te mueves. Ahora, algo también de lo que quiero hablar es nuestra salud. En este caso, está representada como una curiosa forma. La verdad, digamos que es como un de esos medidores de temperatura. En esta, se tomará dos colores. Uno azul y uno rojo. El rojo, obviamente, representando nuestra vida. Y el azul, el frío. Ya que en este juego, es una de las mecánicas y que voy a empezar a hablar ya de él. Es que nuestro enemigo no solo son los que se encuentran en el barco, sino el congelante y abrazador frío. Que créeme que de principio a fin te tienes que cuidar de él. A ver, te lo explico un poco más sencillo. Cuando vamos iniciando, vas a notar más rápido que nada, que nuestra vida va a ir reduciéndose. Y no porque nos estén atacando o algo, sino por el propio frío. Sin embargo, esta reducción no es exagerada. Va poco a poco. Pero sí tienes que estar al pendiente, claro. Hay una segunda barra un poco más larga y delgadita. Esta nos indica la temperatura ambiente. Esta va a ir, obviamente, variando. Ya que con esta, si hay poco o mucho calor en un área o en un cuarto, va a ir creciendo o decreciendo. Y esto en qué afectará, dirás. Bueno, en muchos puntos del juego, habrá zonas calientes. En este caso me refiero a focos, fogatas o algún objeto que emane el suficiente calor. Constantemente los iremos encontrando. Ahí, una vez que te acerques a él, pondrás tus manos y te podrás calentar. Ahí verás que la barra de arriba se va luego luego a crecer. Y al momento de mantenernos cargando, nuestra vida va a subir hasta donde llegue el indicador de arriba. Ese será nuestro tope de vida. Claro, suena sencillo, pero recuerda que cuando te ataquen enemigos, también se va a reducir. Y tómalo mucho en cuenta. Hay zonas en las que está literalmente en un frío absoluto. En esas zonas, la vida bajará drásticamente. Así que hay que tener excesivo cuidado ahí, ya que morirás rápidamente. Claro, no es imposible, pero es parte de la experiencia. No está mal. Poco a poco te vas acostumbrando a eso. También, cuando nos curemos, verás que la barra amarilla, que es de nuestra energía para poder correr, golpear y todo eso, se recarga más rápido en estos mismos puntos. Y sobrecorrer, por cierto, se acaba muy rápido. Pero digamos que en este juego no es tan necesario luego correr de golpe. En algunos puntos sí, pero en general vas a estar cambiando gran parte del juego. Eso sí, no es un juego corto, de una vez te lo digo. Son unas 5 a 7 horas, dependiendo de tu habilidad. Ahora, pasando a otra cosa. Durante el juego también tendremos puzles que no son nada del otro mundo. Y que curiosamente se combinan con unas ciertas secciones de plataformeo. No tan exageradas, por suerte son sencillitas. Nada del otro mundo. También en ciertos recuerdos habrá lo mismo. Puzzles. Pero, hasta cierto punto el juego es un poco lineal. Eso no te lo voy a negar. Ahora, hablemos de los enemigos. Pues de principio no son muy extraños. Son simples personas que te dan la apariencia, pues no de un zombie. Más bien como que de algo tipo fantasma, algo así. Que la gran mayoría son un poco lentos. Pero claro, hay variedad. Habrá algunos que traigan sopletes. Otros que usarán armas. Las mismas armas que nosotros utilizamos. Pero claro, un poco más lentos. Eso sí, no te dejes engañar. Ya que si te dan, pueden acabar rápidamente contigo. Y unos cuantos pequeños mini jefes. Curiosos algunos. Muy curiosos algunos. Claro, no son difíciles. Tampoco tan fácil. Pero, incluso algunos debo admitir. Que no es simplemente disparar a lo loco. Estos jefes. Bueno, mini jefes. Si quieres verlo más así. Hay que ver la forma de acabar con ellos. Ya que, como lo repito. No es simplemente a puro balazo. Y eso está muy bien. Te hace pensar un poco más de estrategia. Claro, sé que hasta cierto punto, pues no son tan originales en el sentido de, pues no esperes cosas tan acá. Excepto uno que otro. Que de repente, este juego se vuelve muy HP Lovecraft. Muy Lovecraftiano. Con ese horror cósmico. Y sí, sí. Se siente muy bien. Pero, es poquito. Ahora, el escenario. ¿Qué te puedo decir? El oarco en sí, pues, aunque parezca muy genérico. Y repetitivo, sobre todo. Pues es lo que es. Es un buque. Congelado. Su gran mayoría. Aunque eso sí. Cuando activemos ciertas cosas para que se descongelen ciertas áreas. Obviamente ya lo veremos diferente. Y eso me agrada. Porque se está descongelando. Poco a poco. Y se nota conforme vas avanzando. Y eso me agrada mucho. No te lo voy a negar. Claro, no esperes bosques, montañas. Bueno, hay unas pequeñas secciones. Pero muy pequeñas. Más que nada en recuerdos. En la que estaremos en la parte del hielo. No dura mucho, pero es entretenido. De ahí en fuera. La gran mayoría en la que estaremos explorando. Y aquí es a lo que quería llegar. A pesar de todo. Es terrorífico. Da tensión. De verdad, este es un survival horror. Aunque no lo parezca. Hay momentos muy tensos. Hay poca luz luego. Nos sentiremos solos. Y en este caso, al estar en un lugar ya viejo, oxidado. Congelado. Al ver todo lo que ha pasado. Todo lo que está ahí. Se siente increíblemente turbio. Luego con los flashbacks que vamos teniendo. Te hace dar cuenta de todo lo malo que pasó. Y por qué está así. Es algo curioso. A ver. Yo sé que en Bioshock teníamos momentos. En los que se nos contaba ciertas historias. Aquí también pasa. De hecho, en algunos puntos. Veremos como sombras. Momentos un poco paranormales. Que te pueden incluso recordar a juegos como Metro. Pero siempre manteniendo esa tensión. No te lo voy a negar. Su historia de este juego tal vez no será la más exagerada. Pero es muy entretenida de principio a fin. Y hasta cierto punto un poco original. Sin exagerar tampoco. Al final del día es un naufragio. Al llegar a este punto te dirás. Oye, pero ¿entonces es un Bioshock o no? Miren, yo sé que para muchos Bioshock pues tiene eso de los poderes y todo eso. Sin embargo, a veces no es necesario que haya un poder como tal. En este caso, aunque manejamos un tipo normal. Digamos que ese poder de eco mental que tiene. Que no será muy exagerado. Y con la atmósfera que vamos teniendo en el juego. Todo lo que se nos va revelando poco a poco. Los momentos paranormales. Pues termina siendo una buena experiencia terrorífica. No te lo voy a negar. El helado lugar en el que nos encontramos. Frío y oxidado. Desolado. Con momentos en los que te quedarás pensando. ¿Cuándo va a aparecer alguien? Pero nunca aparece. De ahí en fuera termina siendo una buena experiencia. Aquí es donde les quiero decir. Si no lo han probado. Denle una oportunidad a este juego. No te dejes engañar solo porque te parezca un Bioshock simple. Una copia absurda. No, no, no. En serio. En este caso sí te recomiendo que lo pruebes. Sí. De antemano. Se siente un poco raro el movimiento. Pero. Una vez que te acostumbras. Lo terminas disfrutando. Y mucho, eh. De mi parte. Espero que les haya gustado el video. Sé que es un juego raro. Y que posiblemente nunca lo hayan escuchado. Pero cuando yo lo jugué hace muchos años. Se me quedó muy grabado. Y quería traerlo. Es de esos juegos que no olvidas. Y que incluso siempre mantienes el nombre. Aunque sea anotado en una hoja de papel. Porque a veces. Créeme que se te pueden ir estas cosas. Yo espero que les haya gustado. Ahora. Para los que ven por primera vez mis videos. A mí me gusta agregar también la historia de los juegos. Así que. Si has llegado hasta aquí. Te lo agradezco. Dale like. Suscríbete. Comparte. Comenta. Que eso ayuda mucho. Tengo el super gracias. Tengo las membresías. Ya activadas en el canal. Por si gustan apoyarme. Pero bueno. Para los que se han quedado. Sigamos adelante. El juego comienza. Con un hombre llamado Alexander. Acercándose al barco viento del norte. En un trineo tirado por sus lindos perros. De repente. Suena la sirena del barco. Y el hielo a su alrededor comienza a romperse. Y cae a través del hielo. Pero por suerte hasta cierto punto medio se salva. Después de esto decide entrar a nave. Siguiendo sus pequeños perros. Hace mucho tiempo existía un pueblo de gente sencilla, valiente y trabajadora. Impenetrables bosques rodeaban aquel lugar por tres costados. Y por el cuarto solo estaba la estepa. Pero un día otras tribus surgieron de improviso y expulsaron al pueblo a las profundidades del bosque. El bosque era oscuro y cenagoso. Las ramas de sus árboles se entretejían con tanta densidad que resultaba imposible vislumbrar el cielo. Y los rayos del sol apenas podían alcanzar las aguas estancadas. Y cuando alcanzaban las aguas, el hedor que surgía enfermaba y mataba a los miembros de la tribu uno por uno. No les quedaba más remedio que salir del bosque. Y solo tenían dos formas de hacerlo. Volviendo sobre sus pasos y enfrentándose a enemigos de gran fortaleza y mayor maldad. O seguir adelante entre los árboles gigantes que se abrazaban entre sí con sus poderosas ramas. Y hundían sus nudosas raíces en el viscoso sedimento del cenagal. Aunque era un pueblo fuerte y tenía el coraje suficiente para luchar hasta la muerte contra un enemigo que ya los había derrotado. No podían morir en combate, pues tenían sus propios preceptos. Y si morían, dichos preceptos se desvanecerían con ellos. Y durante las largas noches se sentaban y escuchaban meditabundos los murmullos de los árboles y de la venenosa hediondez del pantano. A su alrededor, las sombras de las hogueras danzaban al compás de una melodía silenciosa. Pero no parecían sombras, sino más bien los malvados espíritus exultantes que habitaban en el follaje. No, 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 no. El asistente de investigación junior en la estación polar Polo 21, Alexander Nesterov, llegará a las coordenadas 86 grados 21 minutos norte, 74 grados 57 minutos este, el 27 de marzo de 1981, donde abordará el rompehielos atómico Viento del Norte. Capitán, la vara detecta presencia de hielo justo en nuestro rumbo. ¿La vara? ¿Una vara de adivinación? ¿Otro artilugio? La clarividencia es de chamanes, señor. Esto es equipo científico de precisión, sin error posible. ¿Sabes por qué se llama la vara? Sí, por las varas de Zahori. Un trozo de madera que se utilizaba para buscar agua bajo tierra. Muy popular en la época de los barcos de grandes velas que navegaban siguiendo las estrellas. La época de los grandes descubrimientos. Hay muchas cosas que cambian, pero otras no. El barco debe respetarte. Hay que escucharlo, hablar con él, vivir juntos. Como un solo ser durante años. Si lo haces, no solo te conviertes en el capitán, sino que formas parte del navío. Suena bien, pero... No exagera un poco, señor. Tan solo tiene que sujetar el timón. ¿Cuándo va a dejarme probar? No pierdes la menor oportunidad, ¿verdad? Prueba esto por ahora. Gracias a su eco mental, empieza a haber flashbacks y revelar un poco el pasado de este trágico lugar, de algunos pasajeros que se han encontrado congelados en el lugar. En esto, se da cuenta que el capitán tomó un curso peligroso a través de hielo, haciendo caso omiso a las advertencias de su primer oficial. El barco obviamente choca con un iceberg y sufre un daño significativo. El primer oficial reporta el error del capitán. El primer oficial recibe la noticia que el capitán será dado de baja. Esto desmoraliza al capitán, mientras el buque está siendo objeto de reparaciones, que poco a poco se queda atrapado por el hielo cambiante. Capitán, demos un rodeo. Es muy peligroso seguir adelante. ¿Dices que es peligroso? Nos las arreglaremos. No podemos perder un día entero. Perderemos mucho más que eso, si es tan grave como parece. Mi tripulación puede enfrentarse a cualquier dificultad. Sobre todo si es tan insignificante. Siempre hay que evitar las dificultades, en especial si hay opciones, señor. ¿Estás diciendo que no confías en la tripulación? No se trata de confianza, sino de sentido común. ¿Crees que navegar por el Ártico durante 20 años es de sentido común? Es que no lo ve. Es una amenaza real. Menudo cobarde estás hecho. Has vuelto a utilizar esa vara tuya. No es la vara, es el Zahorí. Un pequeño consejo. Vete a tu camarote. Allí estarás a salvo. Esto es de locos. Al cuartel general, en vista de la emergencia, es mi deber como oficial declarar que el naufragio del barco se produjo como resultado de la negligencia de su capitán. La mala valoración de la situación y la falta de atención a las lecturas del equipo de Alerta Vara han propiciado este accidente. Mis repetidas súplicas por la inminente amenaza fueron desestimadas por el capitán. También debo señalar que las consecuencias del accidente no fueron desastrosas por pura casualidad, sino por la antigüedad y el extremo deterioro del barco. Pido consejo para futuras acciones. Camarada oficial. ¿Qué pasa? El cuartel general ha respondido. ¿Sí? ¿Tan rápido? ¿Informará el capitán? Sí, por supuesto. ¿Va a hablar con el capitán? Sí. Recibimos esto del cuartel general. Tendrá que esperar. No es buen momento. ¿Entendido? El capitán se encuentra en el compartimento de carga. Ya veo. Iba hacia allí. Capitán, estoy preparando un informe de las reparaciones. Mencionó que tardaríamos una semana en concluirlas, ¿no? Baja los compartimentos inferiores y verás los detalles por ti mismo. El tiempo de reparación depende exclusivamente de las habilidades de la tripulación. También de las habilidades del capitán para cumplir bien su deber. Como llevar el barco a su destino mientras garantiza la seguridad de la tripulación y el cargamento. Así que, ¿por qué no lo hace? La verdad es que los últimos acontecimientos han puesto en duda su competencia. Ahora escúchame, jovencito. Solo dos cosas pueden apartarme del mando. que el barco o yo dejen de existir. Este barco no es suyo, capitán. Usted es un tripulante más con una función específica. Y en cuanto a su futuro, tal vez no tarde mucho tiempo en descubrirlo. ¿Qué quieres decir? Mensaje del cuartel general para empezar. Ah, menos mal que has regresado a tiempo. Lo he preparado todo, pero hay que revisarlo. Vamos, el capitán está a punto de venir con otro aprieto imposible de resolver. Viene de vez en cuando y yo le consuelo. Es como un niño, debe de ser la edad. Bueno, ocupémonos de los problemas que sí tienen solución. Ve a la plataforma, ya me he encargado de las varillas. Te daré más instrucciones al llegar allí. Léelo. Estoy contento. No, de verdad. ¿Qué esperabas? Eres como un dolor de cuello. Los dos. Sí, tú y eso a lo que llamas barco. Mira, estoy cansado. Eres un buen chico, pero no puedes jugar todo el tiempo y esta vez no puedo ayudarte. Vete. Vete, por favor. ¡Para ya! Todo el mundo está harto de ti. Nadie quiere verte. Se lo estaba buscando. No he podido aguantar más. Después de unas semanas, en un intento de recuperar el respeto de su equipo y finalmente liberarse del hielo, el capitán decide embestida a toda velocidad. Sin embargo, el capitán, herido durante la embestida, pierde el equilibrio y sus acciones se detienen tanto por el oficial de seguridad y el primer oficial, que luego lanzan la nave en plena marcha atrás, dando la orden peligrosa emergencia de vuelta. La tripulación está preparada. ¿No está el motor? Capitán, estén al de la cabeza. Estamos completamente hundidos en el hielo. Adelante, pero despacio. Motor es a media máquina. ¿Cómo va? ¿Terminaron las reparaciones? El capitán podría destrozar el banco. No se olvide de mi cargamento. Capitán, abra la puerta. Capitán, abra la puerta. ¿Qué pasa? ¡A toda máquina! ¿Y el radio telegrama? ¿Dónde está? ¿Se lo ha entregado ya? Capitán, abra la puerta. ¿Qué pasa? ¡A toda máquina! ¿Y el radio telegrama? ¿Dónde está? ¿Se lo ha entregado ya? ¿Qué pasa? ¿No era lo que quería? Coge el timón, el barco es suyo. ¡No gira! La palanca está atascada, no puedo moverla. ¡Ayuda! La palanca está atascada. Sala de máquinas, atrás toda. Vamos a 20 nudos, es peligroso. Está atascado, vamos atrás toda o le formo un consejo de guerra. ¡Atrás toda! ¡Fuego en la sala de máquinas! ¡Protección activada! ¡Pero no podemos pararlo! ¡Hagan algo rápido! Calma, no hay necesidad de ir con prisa, se pondrá en marcha inmediatamente. ¿Y cuánto tardará? No lo sé, es un proceso automatizado. ¡Salgamos de aquí! Para ir a donde y la tripulación. Ya se las apañarán, prepara el helicóptero. Sin permiso del capitán, no puedo, señor. Yo te ayudaré. Lo haremos juntos. Nos vemos arriba en diez minutos. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¡Espere! Está diciendo algo. No. No oigo nada. ¡A toda máquina! ¡Sala de máquinas! ¡Atrás toda! ¡Vamos a detenidos! ¡Es peligroso! ¡Espera, Toscero! ¡Vamos atrás toda! ¡Ole forma un consejo de guerra! ¡Atrás toda! ¡Fuego en la sala de máquinas! ¿Dónde estás? ¡Espera! ¡A la enfermería! ¡A la enfermería! ¡La enfermería estaba rotada! Pues al pasillo. Junto a las paredes. ¡Rápido! ¿Qué espectorante tenemos? Muy bien. Preparan pizilina y EDTA. ¿Cuánta? ¡Toda la que tengamos! ¡Necesitamos mucha! Doctor, mire. Limpia los ojos, la boca y la nariz con agua. Cambia la ropa. Lavado de estómago para evitar la hemorragia. Ahora, escucha con atención. En caso de náuseas, una pastilla de aerónomo dos o tres veces. Si transiste, un mililitro de atropina 0,1%. Intramuscular. En caso de vómitos incontrolados, usa 50 mililitros de cloruro de sodio 10%. Intravenoso. Y nada de comer ni de beber. Neocompensan y poliglucino. Todo lo que tengamos. Intravenoso. Hasta 400 mililitros cada 24 horas. Vamos, no tenemos tiempo. ¡Deprisa! Doctor, está sufriendo un colapso. Cuatro mililitros de cordiamina y un mililitro de mesatona 1%, percutanea. Coloca un catéter con cuatro mililitros de noradrenalina 0,1% por 200 mililitros de solución salina. Vamos. Doctor, tiene que ver a este paciente. ¿Ver qué? Es evidente. Están... como brillando. Comprueba el pulso. No entiendo. Esto no tiene sentido. No lo entiendo. ¿Qué tal, animales? ¿Otro día bien aprovechado? ¿Qué tal? ¡Cedera estribor! ¿Eh? ¡Baja la grúa de popa! ¡Aquietos ahí! ¡Baja la grúa de popa! ¡Ahora! ¿A dónde crees que vas? ¡Hacia la libertad! ¿Eres de los que se creen con derecho a romper el yugo? Una vez liberados, muchos esclavos acaban perdiendo sus valores con la libertad. El primer oficial y el oficial de seguridad al darse cuenta de todos los problemas que aquejan en este punto, y con el capitán herido. Intentan escapar a un helicóptero, abandonando la nave y el resto de su tripulación, pero cuando el helicóptero está a punto de despegar, el núcleo de la nave finalmente falla. Esto envuelve a la nave de una misteriosa energía, momento en el que las cosas empiezan a salirse de un control muy fuerte. ¡Protección activada! ¿Pero no podemos pararlo? ¡Hagan algo rápido! Calma, no hay necesidad de ir con prisa. Se pondrá en marcha inmediatamente. ¿Y cuánto tardará? No lo sé, es un proceso automatizado. ¡Salgamos de aquí! ¿Para ir a dónde? ¿Y la tripulación? Ya se las apañarán. ¡Prepárenme el incópteo! Sin permiso del capitán, ¡no fuego, señor! ¡Te ayudaré! ¡Lo haremos juntos! ¡Nos vemos arriba en diez minutos! Una lluvia de chispas se extendió por doquier antes de apagarse. ¡Azardadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Lo que pasa conmigo Se ha olvidado de mí, no me olvides No me dejes No me dejes No Y el bosque siguió cantando su melodía fúnebre Y el trueno retumbó y la lluvia empezó a caer ¿Qué más puedo hacer por ellos? Gritó con fuerza Danco por encima de los truenos Y de repente se desgarró el pecho Sacó su corazón palpitante y lo levantó por encima de su cabeza Era tan brillante como el sol Más incluso que el propio sol Y todo el bosque permaneció en silencio Iluminado por esa antorcha de amor verdadero La oscuridad se apartó de la luz Y cayó en las insondables profundidades del pantano Y en su estupor La tribu se quedó quieta y muda Como las piedras El valiente Danco Dejó vagar la mirada por la interminable estepa Se recreó con esta tierra de libertad Y soltó una orgullosa carcajada Luego se desplomó sin vida Y sus seguidores estaban tan llenos de gozo y esperanza Que no advirtieron que había muerto Y que su intrépido corazón aún estaba en llamas junto a su cadáver Pero uno de ellos se dio cuenta Y aterrorizado por lo que no comprendía Pateó con fuerza el corazón Una lluvia de chispas Se extendió por doquier antes de apagarse El personaje es devuelto al comienzo del juego Está a punto de caer En el principio es salvado por el capitán Quien junto con el primer oficial y el jefe de ingeniería Lo lleva a bordo del viento del norte Ahora intacto y libre de hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie va a ayudarte Todos están contra ti Ten cuidado O te comerán vivo Léelo Estoy contento No, de verdad ¿Qué esperabas? Lo estaba haciendo en mi tiempo libre Sentía la necesidad de hacerlo Aquí está Lo enviaremos al cuartel general Deja que lo desguacen No, ¡Suscríbete al canal! No, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enrique Enrique La ¡Gracias! ¡Ven! ¡Agarra mi mano! ¡Vamos! ¡Venga, agárrala! Soy el capitán del rompehielos atómico Viento del Norte. Bienvenido. Es un hombre con suerte. El hielo es tan delgado que resulta muy fácil romperlo. Bien, no perdamos más tiempo. Vayamos al barco. Hay un largo camino por delante. Enviaremos a los perros. A diferencia de nosotros, ellos siempre encuentran el camino a casa. ¡Seguidme! Gritó Danko mientras seguía avanzando. Aún sostenía el corazón en la mano y, gracias a él, iluminaba el camino. Los demás le siguieron fascinados. El bosque empezó a murmurar de nuevo sacudiendo las copas de sus árboles. Y a ver, esto ha sido toda la historia. Como pueden ver, es algo rara. Sí, tiene sus momentos. No será la mejor, pero es muy entretenida. Yo espero que les haya gustado. Es de sus juegos muy viejos y casi olvidados. Si lo han jugado o no, disfrútenlo mucho. Y bueno, denle su like, suscríbanse, comenten ahí abajo, compartan. ¿Qué les ha parecido el juego? Si lo conocían, si ya lo habían jugado. Yo soy Zarnath. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!